La primera parte es una especie de novela de iniciación, un género que yo no había ensayado nunca, aunque es un género que me interesó siempre mucho como lector. Lo que pasa es que la segunda parte es una novela completamente distinta. La segunda parte demuestra más bien que esto de la madurez, empieza mostrando que esto de la madurez es una estafa, como tantas estafas, como la normalidad, es otra estafa total. Esto de la madurez no existe en absoluto. Y en realidad lo que descubrimos al principio de la segunda parte es que ese tipo que parecía haber madurado al final de la primera sigue siendo un inmaduro total y sigue de algún modo intentando recuperar aquel episodio de su juventud que lo marcó definitivamente. Incluso, el tipo este aparece en un momento, en mi opinión, se puede interpretar de otras maneras y es lícito interpretarlo de otras maneras. El autor no tiene el monopolio de la interpretación de una obra, es el lector el que puede interpretar, el que debe, el que interpreta la obra. Pero yo creo que al principio de la segunda parte lo que ocurre es que este tipo está más bien en ese momento que nos llega a todos. Yo creo que a mí ya me ha pasado, porque ya soy demasiado viejo, pero que le llega a todo el mundo como a los 40 años en que piensa, o sea, no sé, en algún momento me equivoqué de camino, en algún momento tomé un desvío equivocado.